Una sucursal de Van Regio ubicada en la avenida Patria y la avenida Américas presentó esta mañana un boquete en la parte trasera. Fue el subgerente quien al abrir la sucursal se dio cuenta de este agujero. La zona al momento ya se encuentra resguardada por los oficiales de la policía de Guadalajara mismos que no han confirmado si se perpetró el robo.